Este próximo martes 18 de noviembre, la selección azul y blanco de Nicaragua jugará un partido amistoso con la selección del Salvador. Este juego se realizará en el Estadio Independencia. Durante años hemos estado tratando de abrir el fútbol a nivel nacional y en campaña nosotros dijimos que tendríamos que abrir todo y romper todos los candados que se habían manejado. En los gobiernos anteriores de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Entonces el objetivo principal es que la fanaticada del norte se apropie de la selección azul y blanco, no solamente en la categoría mayor, sino también en las diferentes categorías. Helmut Hurtado agregó que la Independencia presta todas las condiciones necesarias para un partido internacional, pero que van a desarrollar algunas mejoras en los camerinos. Sí, bueno, la verdad que el estadio cumple con los requisitos. Estamos haciendo algunos trabajos en los camerinos de remodelación, pero igual pues se está tratando de brindar las mejores condiciones para ese partido. Nosotros, nuestro compromiso con la Federación, ellos nos han solicitado el estadio tomando en cuenta que tienen como objetivo llevar a la selección nacional a diferentes departamentos de Nicaragua. Y esa es la razón por la cual nosotros accedimos. Todo el evento va a ser coordinado directamente por la Federación. Nosotros solamente estamos facilitando las instalaciones. La Federación de Fútbol espera que con estos partidos amistosos, los aficionados a este deporte vayan interesándose más en la selección nacional y que se apropien de los colores que representa la nación. La Federación de Fútbol espera que con estos partidos amistosos, los aficionados a este deporte vayan interesándose más en la selección nacional.